De la saca, salió delito, salió delito, no hay que hablar con nadie, salió delito Deportado pero no chocó, está deportado pero no chocó, normal Está en el patio pero no, oye va a la música ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Óyeme a mí, delito está en la calle Delito, por la cara, nigga Rijo santo, pina, cabrón Delito, delito Rijo santo, compay, aquí Santiago, en tu ciudad, me voy a mudar pa' acá y me quedé pa' acá, ya le quedé pa' acá Pero no chosteaste, dile que no chosteaste, chomis Dile que no se chosteó, Santiago, no se chosteó A que no se chostea, mamá, huevo Cabrón, te amo, te quiero Me voy a mover, que tengo que hacer algo Me voy a mover